Yo jugaba muy bien, pero era miedoso para jugar. La figura fue Oscar Córdoba, fue un partido que fuimos cinco veces y la metimos cinco veces. Vos sos buen técnico porque los jugadores te hacen buen técnico. Una de las que mayor alegría me dio fue Faustín Mastilla. Le agradezco a Dios y a veces no creo, ¿no? No creo haber estado en los Olímpicos, en cinco Mundiales, en diez Copas de América, en cinco Copas de Oro. Han tratado de sacarnos por hablar de desactualizados porque no hablamos con las palabras nuevas de fútbol, pero no ha cambiado. Lo que pasa es que ahora que tenga el mejor empresario es que más equipos dirigen. Yo nunca he tenido empresarios. Siempre me he manejado solo. ¿Qué pensaban María Teresa y don Hernán cuando le decían a un hijo Bolillo y al otro Barrabás? Bueno, un saludo muy especial. Mi papá era muy de fútbol y entonces para él no era anormal. Pero mi mamá sí preguntaba que por qué el uno y por qué el otro. Pero era un ambiente futbolero en la familia. Vos viviste en un hogar de... no te faltó nada. O sea, tu papá es un profesional, arquitecto y demás. Vos de buena familia, pero tenías esa mistura entre la calle y la buena vida. ¿Cómo era eso? Sí, fue un buen combinado, ¿no? Mi papá y mi mamá nos dieron la posibilidad de vivir bien. Pero sin embargo, mi papá era muy de fútbol y nosotros nos inclinamos por el fútbol. Entonces me dio esas dos experiencias. Para liderar, ¿no? Desde pelado, liderar. En los equipos inferiores donde yo jugaba. Y ahora en el fútbol, para mí fue importante haber conocido las dos clases sociales, ¿no? Yo jugaba muy bien. En la selección de Antioquia jugué muy bien y había partidos que jugaba muy bien, pero era miedoso para jugar. Era miedoso para jugar. Y no tenía cuerpo, ¿verdad? Y condición física menos, porque no era muy disciplinado. Era muy poco profesional. ¿Es muy traumático tener una carrera tan corta? No, porque la verdad yo era más afiebrado por dirigir, creo yo. Futbolísticamente me gustaba jugar fútbol, lo jugaba bien, pero no iba mucho al choque, no me gustaba el fútbol de fuerza. Y me gustaba estar en el fútbol y le cogí más pasión y más seriedad a ser director técnico, es que ser jugador de fútbol. ¿Qué es lo que dijiste? Era el entrenador del frac, del saco y usted el de la sudadera con Maturano. Don Francisco, sí. Yo no coincidí, no me imaginaba yo un cemento, lloviendo, calor de saco y corbata. Y siempre dije, el técnico es deportista como los futbolistas. Entonces, siempre lo he utilizado con sudadera. ¿Qué te decía a propósito de él, Bopacho? No, Bopacho era un tipo muy respetuoso, muy prudente. Yo era el que lo molestaba a él. Barragán me dijo que la mitad de las canas la sacó a Aldo Castillo y la otra mitad remeguita. ¿Usted quién? A mí, pues yo creo que, digamos que uno de los que mayor alegría me dio fue Faustino Esprilla. Y dice, con Faustino viví todo lo que tenía que vivir. Entre ellos, profe, te tocó una bravadísima, ¿no? El Mundial de Francia 98. Fue un Mundial muy duro porque veníamos destrozados y en el país no nos volvió nada después del llegar del Mundial de Estados Unidos porque nos pusieron como si fuéramos campeones del mundo y todavía no teníamos historia. Entonces, cuando recogía a toda la gente, al Tibi, a Freddy y a todos estos grandes jugadores para la eliminatoria Mundial de Francia, fue muy duro volver a recomponer. Para mí fue de las cosas más lindas porque volvimos al Mundial de Francia en contra de mucha gente en el país que no nos creían. Y bueno, sí fue uno de los triunfos bonitos de nosotros. ¿Te partió el corazón tener que sacar a Faustino de ese Mundial Recon? Sí, para mí fue de las cosas más duras que viven en el fútbol porque era un hombre que siempre ha sido pegado a mí y yo pegado a él. ¿En qué momento se reencontraron y qué se manifestaron? Nunca. Es un hombre muy noble. Es un hombre agradecido. Nunca tiene rencores. Nunca ve envidias. Por eso triunfó y por eso es la persona que es. Borelli, Valderrama, Zapata que lo estaba persiguiendo, Leo Rodríguez que se acerca, Simeone que quiere, la pelota la tiene ahora, Freddy Rincón, Freddy Rincón. El partido está 1-0 a favor de Colombia en 41 minutos del primer tiempo. El autor del gol, Freddy Rincón. Ganar 5-0 es bueno para todo el mundo y ganar es muy bueno. Pero se aprovechó mucha gente de ese resultado para darnos compromisos que no eran. Vos ves que cuando a veces empieza el octogonal, el uno dice, no, el favorito es tal, el favorito es tal, como para disimular. Entonces nos dieron el compromiso nosotros que íbamos a ser campeones del mundo por el 5-0. La figura fue Óscar Córdoba. La figura fue Óscar Córdoba. Fue un partido que fuimos cinco veces y la metimos cinco veces. Pero no éramos el equipo. Era un gran equipo, eso sí, con unos jugadores espectaculares. Pero como hablaba con Pacho y con Arrigo Sacchi y todos ellos, no teníamos historia para ser campeones todavía. ¿Cómo asumiste y viste lo Andrés Juárez? No, eso todavía me duele en el alma. Eso, Andrés era un hijo de nosotros y eso fue muy doloroso, como con ganas de no volver, como con ganas para volver a empezar otra vez sin Andrés. No, fue muy duro, fue sobreponernos y el mismo grupo de la Selección Colombia lo sintió. Pero bueno, esos mostraron en sus tres mundiales que fueron, que eran hombres con mucha fortaleza y con mucha capacidad, con mucha solidaridad. Eran unos profesionales como personas. ¿Era más competitivo el fútbol colombiano antes que ahora? Siempre ha sido bueno. Es más, le voy a decir, desde la época de Alfredo Arango, de Alejandro Obrán, de Alfonso Cañón, de Víctor Campas, esos jugadores también debieron ir a un mundial por su capacidad. De Oscar López, de aquí en Cali, de mucha gente, Miguel Escobar, de Henry Caicedo, de todos estos grandes jugadores, Jairo Arboleda, Diego Umaña, de Ponciano. Uy, mucho antes, siempre he sido un fútbol competitivo, grandes jugadores. Un fútbolista colombiano es muy bueno. Ese contrapunteo que hay, el que mejor es James, otros que Moabre Willington, otros que fue mejor Arboleda, no sé quién. ¿Para mí quién? No, yo no entro en esa, porque para mí son grandes. Miren los que le nombré. Le nombré un Alejandro Obrán, le nombré jugadores tan capaces como los jugadores. Entonces, es bobada ponerse a hablar. Sí, sí. Hablar del mejor arquero, por ahí, mejor back central, el mejor volante, el mejor delantero, pero siempre fueron grandes jugadores. ¿Y si podríamos escoger un mejor entrenador? Eh, pues nosotros siempre hemos hinchas del doctor Ocheba. ¿Cómo se hace para estar vigente? Hijo de pucha, yo no sé. Es duro. Han tratado de sacarnos, por hablar de desactualizados, porque no hablamos con las palabras nuevas del fútbol, pero el fútbol no ha cambiado. ¿Más complejo vivir los de antes que los de ahora? Y, bueno, son momentos totalmente distintos, sí. Me tocó mucho más época con los de antes que los de ahora. Estoy ahora entendiendo y conociendo y sintiéndome cómodo con los de ahora también. ¿Cómo siente usted que cuando ve que los están desplazando, que se le da mucha oportunidad a entrenadores jóvenes en otros países, digamos, argentinos, y que se están excluyendo muchos de aquí, que son comprobadamente buenos? Lo que pasa es que ahora que tenga el mejor empresario es el que más partidos dirigen, el que más equipos dirigen. Yo nunca he tenido empresarios, siempre me he manejado solo y me ha ido bien porque me respalda a la vida. ¿Dónde sentís que te arroparon y te quisieron mal? ¿Dónde? ¿En Panamá o en Ecuador? No, allá es igual. Los panameños, yo llego allá y soy ecuatoriano, llego a Panamá y soy panameño, y llego a Colombia y la verdad que soy agradecido del trato que me dan también aquí en Colombia. ¿Dónde te dieron tu mejor premio, profe, luego a clasificado en equipo mundial? Pues, hombre, no te sabría decir esa pregunta, es bonita, pero yo creo que el mejor premio es el reconocimiento de la gente, ¿no? El cariño de la gente, por ejemplo, tus palabras, las palabras de las personas cuando llego a Cali, cuando voy a Bogotá, cuando voy a todas partes, cuando voy a Panamá, cuando va uno a otras partes del mundo que nos reconocen, ese es el mejor premio, el reconocimiento. ¿El mayor incidente en el fútbol o fuera de la cancha lo dice en Ecuador? Fue muy duro, sí. Fue muy duro, pero a la vez me hizo apegarme mucho más al país, a la gente, porque fui bien rodeado y la verdad que me mostraron un cariño y un amor impresionante, entonces yo me enamoré de la gente de ese país. ¿En qué momento a usted le da por bailar el pirulino, profe? Espontáneo, ¿no? Espontáneo, porque la novela me parece, la estoy viendo otra vez, entonces me parecía que era una forma de motivar, porque en Ecuador la gente todavía no vivía esa alegría por la expresión, ¿no? Entonces fue lindo y la gente lo entendió y bueno. ¿Con 65 años te imaginaste haber vivido todo lo que has vivido? Yo agradezco a Dios, la verdad, le agradezco a Dios y a veces no creo, ¿no? No creo haber estado en los Olímpicos, en cinco Mundiales, en diez Copas Américas, en cinco Copas de Oro, como en cuatro Copas un K, o sea, yo le agradezco a Dios siempre todo lo que me ha dado.